Tiempo de música y hoy vamos a cantar sobre el clima. Es tiempo de otoño. Ves el clima, ves el clima, ves el clima el día de hoy. Ves el clima, ves el clima, ves el clima el día de hoy. Vamos a ver por la ventana. Ves el clima, yo escucho el viento. Vamos a hacer el viento con nuestra boca. Tengo frío, tengo frío, tengo el frío el día de hoy. Tengo frío, tengo frío, tengo frío el día de hoy. Vamos a poner nuestro suéter y yo me voy a poner este suéter. Una manga adentro, otra, dos mangas y me cubro. Uy, qué rico, está calientito. Ponte un suéter, ponte un suéter, ponte un suéter el día de hoy. Ponte un suéter, ponte un suéter, ponte un suéter el día de hoy. Pero mi cabeza tiene frío. Me voy a poner una gorra. Vamos a ver. Me pongo mi gorra. Ponte un gorro, ponte un gorro, ponte un gorro el día de hoy. Ponte un gorro, ponte un gorro, ponte un gorro el día de hoy. Está más calientito. Vamos a practicar una vez más. Ves el clima, ves el clima, ves el clima el día de hoy. Ves el clima, ves el clima, ves el clima el día de hoy. Vamos a ver por la ventana. Ves el clima, ves el clima, ves el clima, ves el clima, ponte un gorro el día de hoy. Sopla el viento, sopla el viento, sopla el viento el día de hoy. Tengo frío, tengo frío, tengo frío el día de hoy. Ponte un suéter, ponte un suéter, ponte un suéter el día de hoy. Ponte un gorro, ponte un gorro, ponte un gorro el día de hoy. ¡Terminamos!